Bolívar TV es auspiciado por Samsung. Se trata del puesto más difícil del fútbol, pues se ataja o desvía la pelota está simplemente cumpliendo su tarea, mientras que si le encajan un gol casi siempre queda la sensación de que pudo haber hecho algo para evitarlo. La presión aumenta con la importancia del arco que se defiende. No es lo mismo atajar en un equipo chico que en uno grande o en una selección. Hay que tener mucho carácter, demasiada personalidad para ponerse los guantes. Por eso mismo los mejores arqueros han superado la barrera de los 30 años. Marcos Erguello, Rommel Quiñones y Diego Zamora, ellos están a cargo del profesor Nevi Quintana. Bienvenido. Es un gusto de invitarme a tu programa Bolívar TV, que a veces cuando tengo tiempo lo veo, el programa es muy bueno, te felicito primeramente. Y bueno, estoy dispuesto a tu pregunta. ¿Cómo es la rutina de una semana de entrenamiento en plena temporada para un arquero de primer equipo? ¿Es sacrificado? Tú sabes que el arquero tiene que trabajar un 110%, porque ser jugador es diferente, porque el arquero se limita a cuidarse mucho y malo. Los días lunes, Arguello y Quiñones me miran feingo porque son los días muy sacrificados, donde trabajo mucho, trabajo potencia, esforzado, esforzado. De las muchas habilidades que debe manejar un arquero, ¿cuál consideres que es la más determinante? Y bueno, aparte de reacciones, reflejos y mucha electricidad que debe tener un arquero, yo creo que lo más principal de un arquero, aparte de la comunicación con todos sus jugadores, es la ubicación. Porque tuve una experiencia yo allá en Estados Unidos, tuve 15 días trabajando con Walter Zenga, un mundialista, arquero italiano, y me dijo Neri, el mejor arquero del mundo es el que menos vuela, por las buenas posiciones. Eso, eso es muy determinante. ¿Un arquero nace o se hace? Yo creo que se hace, se hace, se hace porque Quiñones, lo tuve en la SU-18, llegando yo de Estados Unidos con el profesor Echeverry, agarramos la cruceña, Quiñones era todavía un aprendiz, y con el transcurso, como le digo, vengo a Bolívar hace dos años, y ahí lo ven a Quiñones, ¿no? No tanto mi trabajo, el trabajo de él, la perseverancia, que él sueña, no jugar solamente en Bolivia, sueña jugar en Europa, pues, ¿no? Y eso es la perseverancia, ¿no? Y lo felicito a Quiñones por este medio, que, bueno, es el orgullo de un entrenador, que su arquero, ¿no? Este, lleguen a la cima, ¿no? El arquero siempre es trabajante, ¿el qué? Los 90 minutos, no todos los 90 minutos, pero en lugares, en tiempos precisos, ¿no? Tiene que hablar, el loco Gatti, el loco Gatti, soy muy fanático de él, lo que hizo el arquero este Gita, el Escorpión, y eso, ¿no? Nosotros tratamos siempre de ser diferentes, hasta el mismo color de las poleras, somos diferentes, y bueno, eso nos motiva, ¿no? El arquero siempre tiene que ser un poco más loco que los jugadores. Hemos visto el trabajo de los arqueros, no se pierdan los siguientes programas. Esto es Bolívar TV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.